Ese milagro está en tus manos, para marcar la diferencia, para sentirnos más humanos. Todos soñamos con un cambio y mejorar a este mundo, porque no empiezas ayudando. Te tomará solo un segundo, toca tu corazón. Y de la sensación, el cambio que lograrás. Bueno, mi nombre es Maribel Velázquez Rivera, soy mamá de Mariana Alejandra Rodríguez. Nosotros nos dimos cuenta que ella empezó con ese problema cuando era bebé. que no hablaba, que tenía su vista muy perdida. Pues ya de ahí decidimos movernos, ir a hospitales, checar todo, pues a ver cómo estaba ella. Cuando estuvo en el kinder fue cuando nos dijeron, ya nos dieron el diagnóstico de que la niña no escuchaba bien. Entonces ya conforme ha pasado el tiempo le hemos puesto aparatos auditivos, pero ahorita pues necesita un implante. Ya quiero estar operada porque ya quiero tener una vida normal, ya para escuchar bien, ya cuando entra la prepa ya quiero tener un implante para no batallar. Bienvenidos al programa de Ayuda. Hoy muy contento porque tenemos un caso en el cual Fundación Multimedios pues ha estado muy, muy al pendiente y que bueno, hoy toca que esté en el programa de Ayuda y que bueno, hagamos esta sinergia como siempre con Caritas de Monterrey para apoyar a este caso. Y pues bueno, de una vez les presento a una gran representante de Caritas de Monterrey, a la doctora San Juanita, quien está aquí todos los domingos. Bueno, muchas gracias, amigos, demos gracias a Dios porque estamos aquí en este programa donde vamos a poder unirnos, agarrarnos de las manos para poder ayudar a una jovencita que necesita mucho de nosotros. No le cambien porque queremos que participen en esta solución de caso. Así es San Juanita y bueno, pues hoy toca este domingo que esté Chely, la reina de la radio también aquí con nosotros y también conoce un poquito acerca de este caso. Entonces, qué bueno, Chely, que estás el día de hoy con nosotros. Gracias. El día de hoy tenemos que hacer el bien porque Dios ha dado la oportunidad de poder ver este programa y empieza a marcar al 13 40 20 21. Hoy vamos a ayudar a una niña de 14 años, cursa la secundaria y quiero que por favor todas las familias de Monterrey, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, García, todos los municipios se concentran en ayudar a esta criatura tan hermosa. Una niña adolescente de 14 años llamada Mariana empieza a marcar el 13 40 20 21 y hace el milagro para que ella pueda resolver su historia de vida el día de hoy. Así es, mira, realmente, bueno, es un caso que requiere muchísimo dinero y que ellos han hecho varios eventos y varias cosas y como yo repito, entonces es un caso que Fundación Multimedios ha llevado mucho de la mano y Chely, que es también parte de Fundación Multimedios, ha visto esta historia y la conoce. Pero el día de hoy estamos teniendo como primera meta 20 mil pesos, así que para que la gente ya se ponga las pilas y si nos está viendo, porque siempre, siempre hay mucha gente que nos ve desde el principio y está esperándose de que, oye, hasta el final, pues habla por teléfono y llama. Entonces, si ya tienes esa inquietud y si ya quieres, empieza de una vez. San Juanita, que sea la persona que ponga esos primeros, no sé, 200 pesos, 300 pesos, que al final se van a multiplicar y entre todos vamos a lograr la meta como la mayoría de los domingos, ¿no? Sí, es que queremos hacer el llamado a esas personas que les gusta ser los que ponen la primera piedra, porque queremos tener la meta, pues al menos a la mitad del programa, reunir la mitad de la cantidad que se necesita. Ella necesita reunir 36 mil dólares, ¿qué? 3 mil 600 dólares, ¿verdad? Sí, más o menos. 3 mil 600 dólares, pero ellas han hecho campañas, de hecho, si ustedes ven la campaña de ella, de Mariana, Alejandra, en alguna otra parte, pues hay que apoyarles. Le han hecho muchas ganas. Esta ella necesita una computadorcita. Realmente lo que necesita es una computadora que le conecte su oído, su nervio auditivo con el cerebro. Esto se llama implante coclear a él, doctor, es por dentro de la... Sí, lo tienen que operar, le tienen que conectar el nervio auditivo con el cerebro. Fíjate qué maravilla, tecnológicamente estamos en la oportunidad magnífica nada más de conseguir el recurso y ponerle el implante coclear. Sabemos que todos los que estamos viendo este día, este programa, no es por casualidad, es porque te toca apoyar. Así que empieza a marcar el 1340 2021, el teléfono de La Esperanza, y ojalá y podamos tener esas 20 personas que nos apoyan con mil pesos, que pueden darse en partes, o podemos también de 500 pesos, pero vamos a conocer un poquito más, ¿verdad, Polito? Claro que sí, vamos a conocer más de esta historia, y ojalá que padre poder hacer algo para poderle regresar a alguien un sentido, para que pueda escuchar, igual que los que somos afortunados y podemos escuchar. Pero vamos a conocer un poquito más de esta historia, de qué es lo que requiere Mariana, y pues bueno, recordar que estamos juntando 20 mil pesos, que puedes marcar el 1340 2021. Conozcamos más de Mariana. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Alejandra Rodríguez Velázquez, tengo 14 años, vivo en mi escuelo, en Nuevo León. Me gusta montar los caballos, estoy en la secundaria, también canto 25 en tercero. Bueno, mi nombre es Maribel Velázquez Rivera, soy mamá de Mariana, Mariana Alejandra Rodríguez. Y nosotros nos dimos cuenta que ella empezó con ese problema cuando era bebé, que no, o sea, que no hablaba, que tenía su vista pues muy perdida. Pues ya de ahí decidimos movernos, ir a hospitales, checar todo, pues a ver cómo estaba ella. Pero ya hasta cuando estuvo en el kinder fue cuando nos dijeron, ya nos dieron el diagnóstico de que la niña no escuchaba bien. Entonces ya conforme ha pasado el tiempo le hemos puesto aparatos auditivos, pero ahorita pues necesita un implante. Siempre he sido muy seria, nunca he sido una niña que dé problemas ni nada de eso. Hasta ahorita siempre, siempre he sido muy seria, muy buena, muy noble. Bueno, mi nombre es Evodio Rodríguez, soy el papá de Mariana. Bueno, pues en este caso sí, nosotros tenemos dos niñas, siempre hemos convivido con niñas. Pues a mi ver, son muy tiernas, son muy amorosas, muy cariñosas. A una edad pequeña al hacerle ciertos estudios como una audiometría, es complicado porque ahí la niña tiene que responder a ciertos sonidos. No sé, al levantar la mano si escuchó un sonido del lado derecho, tendría que levantar esta mano. Si escucha otro sonido de este lado, tiene que levantar esta mano. Y para un bebé o para una niña de dos, a lo mejor ya dos, dos, tres años es complicado. Es ahí donde los mismos médicos, este, a veces teníamos diagnósticos diferentes, porque de un lado escucha, pero no del todo, y del otro lado, pues sí, ahí sí batalla, es donde se está requiriendo ya el implante coclear. Pues a veces me da miedo cuando estoy sola, cuando me siento que, cuando a veces mis papás, cuando mis papás no me quieren acompañar, pues me siento sola, me da miedo que me pase algo malo, y pues a veces me siento sola, cuando me da miedo que estoy sola. Ya quiero estar parada, porque ya quiero tener una vida normal, ya para escuchar bien, ya cuando entra la prepa, ya quiero tener un implante, para no batallar. Yo confío en que ella, este, pues tenga toda la actitud, y las aptitudes para, pues para enfrentarlo, ¿no? Como lo ha venido haciendo. Pues espero que me apoyen, para que se puedan cumplir mis sueños, y que para poder estar parada, implantada, para escuchar bien, para escuchar como ustedes, escuchar normal, y para tener una vida normal. Chely, ¿cómo es el caso de Mariana? Es una niña, Mariana es una niña guerrera, estamos esperando las llamadas, 13, 40, 20, 21, y es llamado para todos los estudiantes, de tercero de secundaria, todos los jóvenes que ahorita están viendo el programa, hay que ayudar, mira, ella quiere estudiar la preparatoria, y posteriormente quiere ser veterinaria, como vemos a ella desde los dos años, pues los papás empezaron a detectar, que tenía el problema auditivo, le hablaban, no volteaba, al momento también de balbucear, o ya más niñita, jovencita, querer hablar, y no podía, doctora, por lo mismo que no se escucha. Ella desde que nació trae un problema auditivo, porque sus papis empezaron a notar que le hablaban y no volteaba, que ella se veía como que perdida, entonces notaron que tenía ese problema, y ellos a sus posibilidades empezaron a ponerle, llevarla con especialista, le ponía un aparatito, otro aparatito y así, pero la verdad es que ahorita ella, ustedes a lo mejor van a ver que habló un poquito como que raro, es porque trae un aparato ahorita, pero que no da lo que ella necesita, ella puede hablar más o menos bien, entender más o menos bien, aprender más o menos bien, pero ella necesita hablar bien, y es un proceso de bien. Y ha tenido varios aparatos auditivos, Chely, pero a ella no le funcionan muy bien, y los ha tenido que cambiar, entonces ya se le hizo este estudio, es candidata, es un procedimiento costoso, pero ellos le han echado muchas ganas, ellos también ya llevan, pues llevan tiempo, llevan dinero reunido, el Instituto Otológico de Monterrey, que le mandamos un gran saludo al doctor Gerardo, y a Laura de la Fuente, también ha estado al pendiente, y también ha puesto parte, pero desafortunadamente, la tecnología es muy cara, no los doctores ni no nada, sino estos aparatos, la tecnología, porque es una tecnología innovadora, pero ya sabemos que es de éxito, y que va a hacer que pueda estudiar. La verdad, ahorita tenemos todas las intenciones, de que todas las personas, que están viendo el programa, porten 13, 40, 20, 21, la edad de los 13 años, lo que tiene ahorita Mariana, bueno, 14, es la edad donde los niños, quieren ir al cine, andan con las amigas, platican, y ese tipo de cosas, ahorita ya las está evitando hacer, por lo mismo que, pues no tenemos ahorita, el suficiente dinero, para obtener la prótesis que ella necesita, entonces, con el milagro de tu corazón, y de tu mente, y de tu cuerpo, y de tus ganas de ayudar a alguien más, pues créeme lo que se va a lograr, empiecen a hacer sus donativos, si quieres, lo más importante, puedes donar 300 pesos ahorita, la otra semana, los otros 300, para empezar a hacer la pirámide positiva de ayudar, yo creo que ahorita, las personas que están viendo el programa, les agradecemos, porque de entrada que nos miren, ya de verdad, es un milagro, y es una ayuda enorme, pero la otra partecita, o el empujoncito, es de que levantes el teléfono, y marques el 13 40 20 21, a todos los padres de familia, doctores, maestros, que les ha ido muy bien, a los empresarios, es el atento y llamado, es una jovencita, con mucho entusiasmo doctora, si mucho entusiasmo, y mucha capacidad, para poder ser una gran mujer, una gran profesionista, y está en tus manos, si a ti te, como dice Chelicia, a ti, te está tocando ver este caso, no es por casualidad, es porque, ahí hay un espíritu santo, que te quiere mover el corazón, para que marques, tú puedes donar 500 pesos, dividiéndolo en dos partes, marcas el 13 40 20 21, y dices, yo quiero donar, 250 pesos, en esta quincena, y 250 en la otra, y entonces, tú, si necesitas recibos, deducibles de impuestos, porque eres un profesionista, o tienes una empresa, puedes donar también más, puedes donar mil pesos, cinco mil pesos, en eso no hay límite político, no, no hay límite, y a mí me encanta este caso, porque bueno, Mariana, que es una niña guerrera, y que bueno, se puede resolver, y que podemos, devolverle a alguien un sentido, eso es muy padre, y además, unidos todos, porque está Fundación Multimedios Unidos, porque está Cáritas de Monterrey Unidos, porque está Fundación Gowin, también, que ellos hacen cosas de, bueno, para el auditivo, porque ellos tienen, audífonos y todo eso, y bueno, el Instituto Otológico de Monterrey, y además tú, imagínate que todos poniendo nuestros granitos, así se hacen las cosas, todos juntos, todos unidos, no es que alguien, lo hizo solo, porque solos no podemos, podemos todos unidos, y a lo mejor, alguien siente que está poniendo poquito, o alguien siente que está poniendo más, no, no se trata de eso, se trata de unidad, y todos juntos poner, nuestro granito de arena, Oye, ya son las 4 con 13 minutos, y ya tenemos los primeros 200 pesos, damos la verdad, las gracias, son los de la buena suerte, damos las gracias, ha entrado poquito, y nos están diciendo, las operadoras de allá de Cáritas, Monterrey, que son 30, están, no están funcionando ahorita, este, pues las llamadas, las líneas, están entrando llamadas, estamos un poquito preocupados, estamos preocupados, pero sabemos que ahorita, le vamos a llegar a su corazón, de verdad, de verdad, vamos a devolverle, el sentido auditivo, porque podemos ver, podemos hablar, puede caminar, puede moverse, pero le falta, esta parte del oído, por favor, les falta nada más, alguna prótesis, se le puede decir así, que es una prótesis, pero ya muy sofisticada, como dice Polito, es bien importante decir, vamos, estamos devolviéndole un sentido, qué cosa tan importante, hemos imaginado alguna vez, no es poder oír, yo una vez, tuve un problema en el oído, y dejé de oír por un tiempo, en mi oído izquierdo, qué cosa tan tremenda, cuando Dios me hizo el regalo, de volver a oír, realmente, qué maravilla, tú puedes escuchar, tú puedes oír, lo que se está diciendo, en este programa, sabes que es un don, que nuestro señor, te ha regalado, y vamos a devolverle un poquito, vamos a agarrar el teléfono, vamos a dejar que, nuestro espíritu nos guíe, y vamos a apoyar, a esta jovencita, que tiene muchos deseos, de poder escuchar, a todas las directoras, de las secundarias, maestras, hagan esa aportación, marquen, 13, 40, 20, 21, a los jóvenes, que están viendo el programa, de verdad, díganle a sus papás, oye papi, vamos a ayudar a una amiguita, porque se convierte esto, en una familia, te conviertes en un donador, créemelo, que el corazón, te empiece a palpitar, con un caso de estos, es un llamado, es un llamado, para que pongas atención, y les demuestres a tus hijos, que puedes ayudar, yo siempre lo he llamado, como un ejercicio, semana tras semana, si a tus hijos, les das el alimento, de poder ayudar, estás desarrollando, el sentido del amor, y oye, y saben que Chalita, yo lo que quiero comentar, es que, estamos viendo una época, como que de mucha duda, de que estamos, de falta de su unión, también, nos está sacudiendo, muchos factores sociales, yo creo que, tenemos que ponernos, las pilas, como dice Polito, y pensar en que somos hijos de Dios, y que Dios nos va a ayudar, a salir adelante de esto, y vamos a tener que empezar, por echarnos la mano, y ayudar a esta pequeña, ¿verdad Polito? porque esa es la manera, en que podemos salir adelante, como nación, mira, ya nos están diciendo, otra cantidad, 800 pesos, gracias, de verdad, y aunque sea un poco repetitivo, que padre, que bonito sentir, oye, sabes que, yo ayudé a devolverle, el sentido a alguien, porque, es un caso, que probablemente, va a ser exitoso, que lo único, que tenemos que aportar, es dinero, imagínate que con solo 200 pesos, con 500 pesos, que a lo mejor, a veces, nos estamos en otras cosas, podamos devolverle un sentido, y a mí, yo quiero calcar esto, porque es bien padre, porque decir, oye, que padre, devolverle el sentido a alguien, ojalá, tú sientas esa felicidad, y ojalá, si nos estás viendo, y ya viste el llamado, y estás con inquietud, hables, y que no se esperen a decir, a ver, voy a esperarme, ya ves que no tienes que hablar, no, no, faltas tú, faltas tú, falta que entre tu llamada, 13, 40, 20, 21, y acuérdate de decirle, a las operadoras, que tenemos tacitas, las tacitas y libros, las tazas que tenemos de ayuda, del programa, que son oficiales, que por más de 300 pesos, te regalamos las tacitas, también están los libros, los que te dan por 700 pesos, y también tenemos los termos, que se dan por 500 pesos, así es, ¿qué te parece si das mil pesos, y te damos las tres cosas? ¿De veras? Sí, bueno, llama, pero llama, si estás aquí, si estás en Escobedo, si estás en otro municipio, un saludo a todos los maestros, que nos están viendo en Allende, tenemos el profesor Pablo Luis, todos los donantes, que siempre nos llaman, llámenos, porque no queremos irnos así, la gente de Montemorelos, marquen el 134021, la gente que está, en Estados Unidos, ustedes saben amigos, que sus dólares, van a rendir mucho por acá, así que por favor, marque el 134021, más bien, 011 52 81, 13 40 20 21, si estás ahí, en el Valle de Texas, en Mission of Art, en McAllen, ¿verdad? Y Las Vegas, dejémonos de perezas, dejémonos del decir, al rato llamo, o a ver si avanza la cantidad, no, ya es un llamado para ti, y aparte, estás ayudando a un ser humano, una criatura de 14 años, llamada Mariana, ella es en la, en Quirasol, allá en Escobedo, le mandamos un beso, a todas las personas de Escobedo, que siempre son bien atentas, bien amables, con la gente de Ayuda, la gente de Fundación Multimedios, háganlo posible, de verdad, es un llamado para todas las personas, de veras, este programa son 60 minutos, que Marianita tiene, para obtener su prótesis, imagínate, qué bonito sería, que la próxima vez, el siguiente semana, sea el agradecimiento de ella, ahora estará, sí, no, ese es el milagro, que queremos ver, a veces pensamos, que los milagros, nada más sucedían, allá en la época, hace 2000 años, no, los milagros, los podemos hacer nosotros, si queremos, yo lo único, que aprendí en Caritas, es una cosa, bien importante, cuando alguien pide ayuda, lo importante, es que queramos ayudar, si nosotros decimos, sí quiere ayudar, le estamos dando un sí, a Dios, porque Dios nos mandó, a esa persona, para ver nuestra capacidad, de poder ayudar, así que, tú quieres ayudar, si quieres ayudar, pues entonces, vamos a agarrarnos de las manos, y poder decir, sí, sí quiere ayudar, y el milagro, se tiene con que conceder, muchachos, no hombre, que sean gente exitosa, la gente que se deja ayudar, y que ayuda, es gente exitosa, que tiene los pies en la tierra, que está dispuesto, dispuesto a recibir, y a dar información positiva, no te quedes, con las ganas de ayudar, marca 13 40 20 21, Polo. Así es, 13 40 20 21, y pues bueno, también todas las personas, que híjole, no, pues es que tengo dudas, sino con toda la confianza, pueden hablar a Caritas de Monterrey, para saber cómo va el caso, para estar al pendiente de algo, en lo que tú ayudaste, y saber cuando ya se le devuelvan, el sentido, de poder oír y todo, pueden también, recibir, y pedir sus recibos deducibles, de impuestos, entonces, está toda la transparencia, toda la claridad, y ustedes lo pueden revisar, así que, hay que devolver este sentido, nosotros lo podemos hacer, lo bueno es que solo necesita dinero, y lo bueno es que ya está estudiado el caso, y que tiene, pues, arriba del 90% de probabilidad de éxito, yo creo que lo más importante, es que si se hace ahorita, ya los donativos, Dios quiera, que lleguemos a esta cantidad, que estamos requiriendo, doctora, automáticamente, cuando se opera, cuando se procede ya, esto ya se suma, ahorita, el instituto otológico, está reuniendo, pues, todas, diferentes estrategias, nosotros luego le vamos a decir, aquí está, tenemos donantes, que le van a apoyar, con estos 20 mil pesos, y ya con eso cuentan, para cuando se termine de reunir la cantidad, la reunida es de 800 mil pesos, claro, y no hay una fecha, no hay una fecha en específica, porque, es hasta que se junta el dinero, y tengamos estos aparatos, y todo eso, entonces, por eso es la importancia, por eso no hay, como no hay ni fecha, ni nada, es importante ya, al menos tener una fecha, es importante ya acercarnos, a la cantidad, y de verdad, le estamos dando un empujoncito, porque no saben todo el esfuerzo, que ha hecho su familia, y de hecho ya ellos, ya llevan alrededor de 200 mil, pesos recaudados, entre ellos solitos, haciendo esfuerzo, haciendo, buscando eventos, rascándole de aquí, de allá, de todas partes, o sea, que estamos realmente, dando un empujón, no estamos apoyando a alguien, que no está haciendo nada, ellos están con mucho cariño, con mucho esfuerzo, moviendo todo lo que pueden, pues para poderle, regresar el sentido a su hija, entonces creo que, nosotros, pues les podemos dar, un empujoncito, que esto se trata, Sí se puede, nada más, es cuestión de ponernos las pilas, y ponernos, atención en ayudar a otra persona, y me están diciendo, la producción, que van mil pesos, mil pesos, qué bueno, gracias a todas las personas, que ya llamaron, mil bendiciones, acuérdense, que tenemos que reunir, 20 mil, faltan 19 mil pesos, así que ojalá, que hubiera, 19 personas valientes, que dijeran, yo voy a dar mil pesos, y los voy a dar, en fracciones de 250, no lo pienses, llama, llama ahora mismo, estamos esperando tu llamada, marca el 13 40 2021, el teléfono de la esperanza, si estás aquí, en el Monterrey, en su zona metropolitana, en especial, a toda la gente de Escobedo, aquí les hacemos, el llamado muy especial, y también, pues a todas las personas, que estén, en otras partes del país, es bien importante, de veras, marca el 13 40 2021, cámbiale la vida, a Mariana, de 14 años, tú tienes a tu jovencito, en tu casa, y qué bueno, que puede escuchar, y qué bueno, que está sano, pues dale gracias, a la vida, porque te ha otorgado, un hijo sano, dale gracias, a la vida, porque no has tenido, pues esta angustia, que tienen los padres, de Mariana, dale gracias, haciendo una aportación, al 13 40 2021, a todos los amigos empresarios, que sé que ahorita, están viendo la tele, y que están diciendo, ay es que quiero hablar, al ratito, no, 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 no esperes, acuérdate, que el tiempo, no es amigo de nadie, y el tiempo pasa, y el tiempo corre, eso es bien importante, Chelsea, y es bien importante, que hagas tu aportación, 13 40 2021, y bueno, vámonos a un tiempo, para marcar, cómo ves, a qué bueno, sí, sí lo necesitamos, ojalá, que cuando regresemos, las cifras, haya aumentado, porque de verdad, solo le damos mil pesos, y te quiero invitar, a que de verdad, te sumes, vas a devolverle, un sentido a alguien, y eso es de las cosas, más bonitas, que puedes sentir, así que vamos a un corte, ¿no? 13 40 2021, 21. 21. Ayudar nunca antes había sido tan fácil, descarga en tu celular nuestra aplicación, búscanos como Caritas de Monterrey, regístrate e ingresa los datos necesarios, da clic en dona ahora, y realiza tu aportación, de manera segura y confiable, si lo deseas, también puedes utilizar, alguno de nuestros diferentes canales, para donar, Caritas de Monterrey, agradece tu generosidad, disponible para sistema operativo, IOS y Android. En Nuevo León, el cáncer es la segunda causa de muerte, solo después de la diabetes. Yo invito, a que la prevención contra el cáncer, lo hagamos, y que sea temprano, que eso te da mucha tranquilidad. Por primera vez en Nuevo León, tenemos la solución para evitar el cáncer, clínica de prevención y detección temprana del cáncer, el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Un Minuto contra el Cáncer presenta, nuevas guías médicas para la prevención y concientización, información detallada, precisa y de fácil lectura, con temas como, sobrevivir al cáncer, miedo a la recaída, alimentación, tratamiento, genética, aspectos psicológicos y más. Encuéntralas cada mes en Milenio Diario, y descárgalas gratis en unminuto.org, diagonal guía médica. La Pastorela VIP inicia, por primera vez juntos, Mario Bessares, Ernesto Chabana, Jazmín, La Mole, Orata, Emma Huevo, Adrián Marcelo y muchos más. Todos los viernes, 8.30 de la noche, Teatro Versalles. Esperamos fuertes lluvias a lo largo de este día. Comienza la lluvia, uno, dos, extremos. En donde se espera una lluvia tremenda, esta noche. Cortábamos, hubo fuertes inundaciones, en varias zonas del norte de Nuevo León, y yo no quiero que caiga en uno de esos baches, porque su... Ya lo viste, llegó al nuevo Multimedios.com. En enero, ven por tu pasanual a solo 369 pesos, y recibe tu cuponeda exclusiva en Bosque Mágico Coca-Cola. Ven por tu pasanual. Hay fotos y videos exclusivos de nuestros programas en nuestra cuenta oficial de Instagram. Entérate qué sucede detrás de cámaras siguiendo la cuenta Multimedios TV. Únete y sé parte de la comunidad de Multimedios en Instagram. Banco de Voluntarios. El Banco de Voluntarios es un departamento de Cáritas de Monterrey que capta y capacita a personas de buen corazón que desean ser voluntarios en nuestra institución. Para más información, entra a nuestra página www.caritas.mx Ahí va, San Juanita, subiendo la cantidad. Ahí va, vamos, vamos. No vamos a perder más tiempo. Queremos invitarlos. Ya van 2,400 pesos. Oigan, ¿ustedes creen que vamos a alcanzar la meta? Claro que la vamos a alcanzar. Yo quiero, por ejemplo, a ver si me ayudan ustedes a platicar esto y a ver si nos ha pasado. Muchas veces a nosotros, pues hemos tenido algún problema y alguien nos ha ayudado y nos ha dado ese empujoncito, ¿no? Ya cuando estamos bien y todo, nosotros regresamos a esa parte y hacemos algo por los demás. Creo que es buena, es una buena acción si alguien a ti ya te ayudó, si tú ya te levantaste, te dieron un empujoncito, pues qué padre manera de responder regresándole en sentido a alguien, ¿no? Vamos a ayudar regresándole en sentido auditivo a Marianita de 14 años. Algo que quiero recalcar que es bien importante no es simplemente el oír, es escuchar lo que ella va a hacer. Y hablar bien también. Va a poder hablar bien. Va a empezar a desarrollar palabras, frases, va a empezar a ubicar las voces de las personas. Yo siempre he dicho que los sentidos son la vida. Y este es bien importante porque va a poder hablar, desarrollar su lenguaje bien, poder estudiar, poder ir a la escuela normalmente. Porque a veces en la escuela los maestros obviamente tienen su ritmo de trabajo. Pero al momento que estamos con una persona especial como Mariana, pues quieras que no, se alenta, tienes que estar al pendiente de ella. Vamos a hacer que lleve una vida normal, una vida cotidiana, como una niña de 14 años. Que pueda escuchar música, que pueda hablar bien, empezar a desarrollar su habla mejor y que pueda escuchar a sus padres, poder convivir con sus hermanos. Es todo un proceso, no nada más es de que, ay, sí, va a oír. Nosotros decimos eso, eso a veces, ay, va a escuchar y ya. No, cuando no tenemos ese sentido, no lo valoramos o no nos damos cuenta que lo tenemos. Claro. Qué tan importante ese es el desarrollo de hablar. Ahorita nosotros hablamos muy bien porque escuchamos bien. Y ella, si se fijaron en el video, hace dos videos anteriores, ella batallaba para hablar. Claro. Porque la R no la puede decir bien porque no la escucha bien. La D, la T, palabras muy complicadas que a nosotros se nos hacen fáciles. Yo quiero que te pongas en los zapatos de esta familia. No nada más es en la operación y va a escuchar bien. Es un proceso porque ella se va a volver a adaptar a la vida cotidiana. Va a volver a empezar a hablar letra por letra por letra. Y aprender mejor. Y aprender. O sea, la Ahorita está más o menos comunicándose, más o menos escuchando, más o menos aprendiendo. Y queremos que esta chica aprenda mucho porque qué tal si es la doctora del futuro. Pero fíjense, el trabajo social de Caritas investigó socioeconómicamente el caso y nos damos cuenta que el señor perdió el trabajo. Imagínense, el señor perdió el trabajo. Y bueno, él con un esfuerzo grande adquirió un carrito de hot dogs y con eso están ahí saliendo adelante. Realmente. Si vamos a nosotros a equiparar la balanza, a ellos ahorita les hace falta el recurso económico. Ellos están lidiando con el dolor de tener a su hija con esa discapacidad. Pero saben que ellos, si Dios quiere, van a salir adelante. Pero a nosotros, si nosotros les ayudamos, también nos van a venir muchas bendiciones. No duden en ayudar. Marquen el 1340-2021, el teléfono de Esperanza, y va a llegarte muchas bendiciones. Ahorita quisiéramos tener pues 19 donantes, 18 donantes de mil pesos. Y no te asustes porque no tienes que dar ahorita los mil pesos. Así de bonche. Si puedes dar la próxima quincena, 250. La otra, 250. Y así sucesivamente hasta que tenga dos mil. Así que marca el 1340-2021. Mira que tenemos imágenes ahorita, si producción nos puede apoyar del carrito de hot dogs. Si te fijas, el señor perdió su trabajo, pero ¿qué dijo? Vamos a vender. Vamos a salir adelante. La señora pone uñas. Es que es un reto bien bonito, de verdad, los admiro yo mucho. Aquí te ves, ves que es familia luchona, familia entrona, que la verdad no quieren desamparar ni dejar pasar este... Ah, ella quiere ser veterinaria. Ella quiere ser veterinaria de grande. O sea, ya tiene la niña, de verdad, cómo darte las gracias. Fíjate, fíjate qué tan hermoso es a los 14 años. Y te apuesto, y no es regaño para los demás niños. Pero a los 14 años le preguntas a tu hijo, ¿qué quiere ser? No sé. No sé. Y anda viendo. Y anda en otras cosas. Pues bueno, gracias a Dios ahorita, pues a lo mejor está en el estudio, pero ella está preocupada por su oído. Mariana está preocupada por salir adelante. Ella ya quiere tener su futuro visto, porque ella quiere ser una persona de bien para agradecer en un futuro. 13, 40, 20, 21. Aporten, de verdad, no se van a arrepentir. ¿Y si estás en Estados Unidos? Y si estás en Estados Unidos, es el noviembre. 011, 52, 81, 13, 40, 20, 21. 50 dolaritos. 50 dolaritos. ¿Cuántas personas? Nos ven en Houston, nos ven en Las Vegas, nos ven en muchas partes del estado de Texas. Entonces, pues ahí está. Pero, ¿qué les parece si vemos de Mariana realmente qué es lo que necesitas y conocemos más a Mariana? Y quiero que tú veas, pues, esta gran familia. Vamos a ver más de Mariana. Y que marques. Ella está en tercero de secundaria. Y, pues, ella quiere estudiar veterinaria. No es nada imposible. Es algo que puede lograr, que está en sus metas y que si ella se lo propone, lo va a hacer, obviamente, con la ayuda de todos nosotros. Nos apegamos mucho a las maestras para que conozcan el caso, para que la traten a ella más. El implante, pues, está alrededor de los 800 mil pesos y por eso estamos pidiendo la ayuda, para que nos puedan, sí, apoyar, para que Mariana pueda tener su implante. Todo se va a hacer aquí en Monterrey. Este... Y básicamente, pues, eso es. Hasta ahorita llevamos aproximadamente 130, 140 mil pesos, sí. Que hemos hecho una labor, ¿verdad? Hemos hecho una cabalgata, hemos hecho una lotería, hemos rifado cosas. Hasta ahorita llevamos eso. Pero, pues, realmente es una cantidad muy grande. Surgió la idea de un amigo de nosotros. Este, él nos... Pues, yo le platiqué a su esposa, ¿verdad? Y ella, pues, yo creo que en el momento le platicó a él y me hablaron por teléfono. Me dijeron, ¿cómo ves? Te regalamos una montura, este, para que la rifes, ¿no? Pues, muchas gracias, ¿no? Y hacemos una cabalgata así simbólica nada más para... Pero se fue haciendo grande, grande, se hizo muy grande. Fueron grupos, fueron... Fueron varios shows de caballos bailadores. O sea, ya se hizo demasiado grande y, pues, gracias a Dios, sí nos fue muy bien. Y al principio ella, este... Pues, tenía miedo porque es una operación. Este... No sé, le daba pena porque es un... Un dispositivo que... Que va implantado en esta parte del cerebro. Ya ella tomó la decisión, este... Dijo, ¿sabes qué? Pues, sí, sí le voy a entrar. Sí, quiero que operarme, quiero que se haga la... Lo que es el implante. Surgió la idea de... De... Pues, sí, de tener el carrito de los hot dogs para... Pues, para tener un ingreso extra también. Yo tengo... Pues, plena fe, plena confianza en que... Pues, vamos a salir adelante, obviamente, primero con la ayuda de Dios. Y, pues, a través de la gente o de la gente que se quiera unir. Pues, yo le pido a toda la gente que nos quiera colaborar para que Mariana pueda tener su implante. Que tenga una vida, pues, más normal para que ella pueda salir adelante. 5200, San Juanita. Ay, qué bueno. Ay, gracias a las personas que ya marcaron. Y saben que estamos muy preocupados porque ya nos quedan menos de 40 minutos de programa. La familia está viendo que se está transmitiendo su caso. Y aún, pues, no hemos avanzado mucho en la meta. Así que, deshacemos esa llamada desesperada a las personas que salvan el programa para que marquen el 1340-2021, el teléfono de la esperanza. Y se lancen a donar esos mil pesos o videos en cuatro pagos o donativos mayores, de dos, de tres, para poder alcanzar la meta. ¿Tú crees que alcancemos la meta? Pues, bueno, en tus manos está. Yo también estoy, San Juanita, un poquito preocupado. Yo creo que sí podemos juntar la meta. Pero, de verdad, pues, bueno, pónganse las pilas. Y es que padre poder devolverle el sentido a alguien. Yo sé que a lo mejor puede haber alguien ahí que está en un domingo, es domingo, tirando flojera. Y nos está viendo y dice, pues, ¿qué me están hablando estas tres personas de ayudar? ¿Y por qué estoy viendo esto? ¿Cuál? Lo estás viendo porque es un llamado. Es un llamado para que te pongan las pilas, para que apoyes a alguien, para que sientas esa felicidad y para que conozcas realmente el caso. Nosotros estamos aquí con ese compromiso. Estamos aquí sentados también en nuestro domingo y con mucho gusto venimos porque, pues, queremos apoyar a Mariana, porque queremos regresarle el sentido a Mariana. Y el estar aquí pidiendo, nosotros también estamos poniendo ese granito de a ver, ahora te toca a ti que, pues, hoy nos viste por casualidad. Y, pues, bueno, agarra el teléfono y marca el 13 40 20 21 y, pues, dona, no sé, mil pesos. Ya te platicamos que puede ser fraccionado. Puedes donar lo que tú quieras realmente, pero queremos que des donativos fuertes, que te levantes de la cama, que marques al 13 40 20 21. La ventana de ayuda es muy bonita. Vemos esta realidad. Siempre lo he dicho. Hemos tenido casos muy trágicos y hemos salido adelante. Hemos tenido casos a lo mejor no tan trágicos. Y este caso es uno de ellos. Pero quiero que las personas se toquen el corazón. Este mensaje es para las familias. Las familias que están saludables, que gracias a Dios les va bien. Hay que dar este mensaje y transmitirlo, así como dice Brenita, nuestra productora. De verdad es un mensaje tan bonito para las familias porque muchos estamos unidos y otros tenemos esos problemas. Y tenemos a veces esa impotencia donde no podemos decirles que los amamos porque estamos enojados, estamos obfuscados, les hacemos caras. Pero ahorita estamos viendo una unión familiar preciosa. Donde el señor, a pesar de que perdió su trabajo, la señora anda de casa en casa con gente poniendo uñas, ayudando a servir a los demás. Y pues Marianita necesita su operación para recuperar el sentido auditivo. Yo quiero que por favor, de verdad, te toques el alma, ya no el corazón, el alma y digas, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar porque me va bien. Voy a ayudar porque quiero que Mariana salga adelante, vuelva a estudiar, escucha a sus hermanos. Imagínate poder decir mamá sin batallar, poder decir quiero agua sin batallar. Y oír y entender. O poder levantar la mano en la escuela y decir, maestra, ¿puedo participar? Porque todo eso ella se está absteniendo. Es una niña donde tiene mucha información en su cabeza, donde tiene tanta inteligencia y no la puede desarrollar desafortunadamente porque no puede oír bien, no puede hablar bien. Aquí son dos sentidos que vamos a recuperar, el habla y el oído. Es doble, es doble el triunfo. Yo lo que quiero es que vean esta imagen, cómo la familia está unida en oración. Nosotros fuimos al templo, a la iglesia el día de hoy, nosotros nos levantamos, le pedimos a Jesús cada día que nos ayude y nos dé bendiciones. ¿Saben qué? Siempre Jesús nos escucha. Yo estoy segura que Jesús va a escuchar la oración de esta familia porque tú estás viendo este programa y porque si estás viendo el programa es porque necesitas ayudar. Dios no se equivoca, tú necesitas ayudar y necesitas marcar el 1340 2021, el teléfono de Esperanza. Le damos las gracias a dos personas que dieron esos mil pesos, Dios se los va a multiplicar. Seguimos haciendo la invitación a que donen esos mil pesos para que ustedes lo puedan dar fraccionadamente. Así es. No lo tiene que hacer ahorita, lo pueden hacer después. No dejes lo que vas, no dejes, no dejes lo de... Para después lo que puedes hacer, lo de mañana para lo que puedes hacer. No te atarantes como yo y mejor dona, 1340 2021, necesitamos tu ayuda. ¿Qué esperas? ¿Esperas otro corte más? No esperes, acuérdate, el tiempo no es amigo de nadie. De nadie. Y este momento, créemelo, tú puedes ayudar y puedes hacer feliz porque puedes ayudarnos a conseguir la meta. Necesitamos 20 mil pesos, 20 mil pesos que pueden ya completar esta operación. 1340 2021. Vamos a ir a tiempo para marcar, ¿verdad? Vamos a ir a tiempo para marcar. Recuerden que estamos juntando 20 mil pesos. Y bien importante, Chelly, el tiempo no es amigo de nadie. Y si tú ya quieres y tienes esa inquietud, anímate y hazlo. Porque ¿cuántas veces has dejado pasar cosas porque no lo haces en el momento? Exacto. Entonces, hazlo en el momento, marca el 1340 2021. Vamos a ir a un corte y espero que esa cifra vaya para arriba. 14 personas que marquen donando mil pesos, ustedes necesitan ayudar. Marquen el 1340 2021. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. La pastorera VIP inicia. Por primera vez juntos. Mario Bessares, Ernesto Chabana, Jazmín, La Mole, Orata, Emma Huevo, Adrián Marcelo y muchos más. Todos los viernes 8.30 de la noche, Teatro Versalles. Un Minuto contra el Cáncer presenta Nuevas guías médicas para la prevención y concientización. Información detallada, precisa y de fácil lectura. Con temas como Sobrevivir al cáncer, miedo a la recaída, alimentación, tratamiento, genética, aspectos psicológicos y más. Encuéntralas cada mes en Milenio Diario y descárgalas gratis en unminuto.org, diagonal guía médica. Si lo que quieres es diversión, si lo que quieres es emoción, si lo que quieres es disfrutar. ¡Ven por tu pasanual! En enero, ven por tu pasanual a solo 369 pesos. Y recibe tu cuponera exclusiva en Bosque Mágico Coca-Cola. ¡Ven por tu pasanual! En su casa, ella siempre pone las reglas, pero hay alguien que las quiere romper. Nena Delgado en Arriba Los Sánchez. Funciones de viernes a domingo. Teatrón Nena Delgado. Esperamos fuertes lluvias a lo largo de este día. ¡Vien será lluvia! ¡Uno, dos, extremos! En donde se espera una lluvia tremenda esta noche. En donde se reportábamos hubo fuertes inundaciones en varias zonas del norte de Nuevo León. Y yo no quiero que caiga en uno de esos baches, porque su... Ya lo viste. Llegó el nuevo Multimedios.com Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usas trufa guanafle, asegúrese que el humo se vaya para afuera. Y tener la casa ventilada. Adiós. Y tapense bien nariz y boca. ¡Sí, ma! Con esos trenes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Banco de Voluntarios. El Banco de Voluntarios es un departamento de Cáritas de Monterrey que capta y capacita a personas de buen corazón que desean ser voluntarios en nuestra institución. Para más información, entra a nuestra página www.caritas.mx ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias a todos! ¡A toda la gente de Estados Unidos! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Nos hicieron un donativo de 20 dólares! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ya ven, este, pues, si está funcionando esto. Entonces, toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos, si quiere hacer su donativo, puede marcar al 0-11-52-81-13-40-20-21. Y que nos manden los dolaritos, San Juanita. Hay que... ¡Claro! Aquí, aquí la generosidad fluye libremente. No hay ningún ruro que vaya a obstruir. Así que, marca el 13-40-20-21. Y ese es un teléfono de la esperanza que une corazones. ¿Quieres unirte en una causa? Pues ya nos quedan diez minutos. Marca, porque necesitamos 14 personas que se anoten a donarnos mil pesos. O bien, cuatro personas que nos donen tres mil pesos. Pero ahora sí que estamos urgidos. Necesitamos estas llamadas salvadoras. 13-40-20-21. Marca, de verdad, date la oportunidad de cambiarte tu vida y cambiársela a alguien más. De verdad. 13-40-20-21, 13-40-20-21. Haz tu donativo a todos los empresarios. Se da su recibo deducible de impuestos. Vamos a conocer más de Mariana. Vamos a conocer más de Mariana, porque realmente necesita tu apoyo, tu empujoncito. Y pues bueno, marca el 13-40-20-21, pero quédate viendo esta parte de Mariana. Ya cuando te dan una cotización de este tipo o realmente el implante, que ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo que era caro, pues se te sale de las manos. Bueno, al menos para nosotros es una cantidad muy alta, entonces es por eso que pues estamos viendo todas las posibilidades de reunir los fondos para que se logre dar la operación o el implante para ella. Que sí son muchas cosas, muchos detalles. A veces hay gente que pues sí que no la tienes contemplada y es la que a veces más te apoya. Y tú dices, pues ¿de dónde salió? Sí, pues de hecho siempre, siempre estamos pidiendo más que nada apoyo a Él, pues para que nos dé fuerzas para salir adelante y poder juntar todo. Primeramente Él y ya teniendo a Dios, pues ya tienes todo prácticamente. Bueno, pues nosotros estamos pidiendo la ayuda para que Mariana pueda tener su implante coclear, para que pueda ser operada. Pues yo sé que Dios es muy grande y lo podemos juntar. Estamos solicitando el apoyo para reunir la cantidad que se requiere para que Mariana sea implantada, para que cubra un poco su problema de audición en base al implante. La cotización es muy alta, como ya lo dijimos, son alrededor de 800 mil pesos. Obviamente ya hay algo ahí reunido, pero pues estamos en el camino de seguir sumando. Y esperemos contar con el apoyo de todos, ya hay mucha gente que se ha sumado, inclusive algunas empresas, empresarios, gente, pues amigos, familiares que siempre han estado apoyándonos. Y en este caso, pues esta es otra ventana, otra institución. Y en base a esto, pues queremos llegar a toda la gente y solicitar el apoyo de todos ustedes. Son las palabras muy profundas del Señor, de verdad, y como lo estamos mencionando. Estamos mencionando mucho ahorita que faltan 15 minutos, nos falta dinero por empezar a decirle a todas las personas, falta tu llamado. Mira, es muy bonito a veces traer zapatos nuevos, bolsas nuevas, y a veces no lo necesitamos. Y qué bueno que lo podemos adquirir, porque es un caprichito que nos podemos dar. Pero vamos a ponernos un caprichito de hacer un donativo. Este domingo voy a donar 500 pesos, fraccionados si quieres, si se te hacen pesados. Pero se te va a multiplicar la vida, y créemelo, las diosidencias te lo duplican, pero en una vez cerrar de ojos. Claro, te duplican a veces. Si abre puertas de más trabajo, te llega un dinero que no esperabas, vienen cosas muy buenas. Bueno, mejor querías esas botas, y dijiste, no, yo voy a sacrificarme, yo voy a comprar esos mil pesos, ese caso, que acabo las botas después. ¿Sabes qué? Te vas a encontrar después las botas en oferta. Entonces, no lo dudes, Dios como quiera se encarga de lo que nosotros queremos. Dios quiere que seamos felices, pero también nos hizo llegar a nuestras manos recursos, que debemos compartir para poder que ese flujo siga. No te quedes sin esta oportunidad, porque esta oportunidad es para ti. Si te tocó ver el programa, es porque tú también necesitas ayudar. Y marca el 1340-2021 en teléfono La Esperanza. Ahorita son 12 personas a las que les estamos haciendo el llamado para que se comprometan dando esos 12 mil pesos, muchachos. Ya se está acabando el programa. Ya se está acabando el programa, y de verdad, no es casualidad. Si tú, de repente, estabas viendo, o a lo mejor estás pasando ahí por el súper de Aves, que a veces hay teles ahí prendidas y nos estás viendo por algo, te llamó la atención. Si tú nos estás viendo en cualquier lugar, en cualquier parte, no es una casualidad. Es una diosidencia y es un llamado que alguien más te está haciendo, que te está haciendo Dios. Es un llamado para ayudar a alguien, para apoyar, en este caso, a Mariana. Y, pues bueno, ya te hemos platicado la historia, ya te hemos dicho cómo donar. Y hay veces, por lo que andamos mal nosotros, que somos egoístas, que somos envidiosos. No nada más vamos a mostrar y decir, ay, pues hay que ayudar para que me vaya bien. No, son estiradas de orejas también, porque hay veces que yo hago caras, contesto a mi familia, contesto a mi mamá. Si un jovencito nos está viendo, prometo ser mejor persona. Este tipo de cosas, de acciones, son como planas para empezar a ayudar y hacer y obrar con el bien. Yo siempre he dicho, haz el bien sin mirar a quién. Exacto. 13, 40, 20, 21, nos queda bien poquito y llevamos 11 mil pesos. Ahí vamos. Si nos vamos a mil pesos por minuto, yo creo que vamos a alcanzar la meta y vamos a ver ese milagro hecho realidad otra vez. Entonces, acuérdate que estamos reuniendo 20 mil pesos para reunir a ayudar a una jovencita que se llama Mariana y que requiere un implante coclear. Y que si a ti te tocó ver este programa, no es por casualidad, es porque tú tienes el poder en tus manos de marcar el 13, 40, 20, 21 en estos ocho minutos que quedan del programa. Y ya es urgente. Así que apúrate. Hacemos el llamado a los empresarios, si necesitan recibo deducible. Lo tenemos, a los profesionistas, a los otorrinos, a los especialistas en los oídos, a los que venden aparatos auxiliares auditivos. A todos ustedes, por favor, llamen. ¿Qué no damos por los hijos nosotros como padre? Yo que soy madre, créemelo, cuando se me enferma de una gripa, me mortifico tanto. Ahora imagínate que lo tenga enfermito de esta prótesis que necesite. Te vuelves loca, no hayas qué hacer. Para empezar, mucha gente no somos ni capaces de ir a pedir ayuda. Por vergüenza, porque no queremos que el que dirán. Pero estas personas, ahí te das cuenta que son humildes. Son personas que creen en el corazón de las demás personas. Ponen su fe en las demás personas. Imagínate qué tanto no han de haber pensado en este programa, en esta fecha, en esta pauta que nosotros en televisión tenemos. Y que se llega el día de hoy para transmitir el caso de Mariana, de 14 años. Yo te pido, por favor, que en este momento se ilumine tu corazón y hagas ese donativo. Créeme, despréndete de mil pesos, fraccionados, 300 por semana. Créelo que la vida te lo va a agradecer. No te estás desprendiendo y decir, voy a dar lo que me sobra. No, estás dando tu corazón, estás dando tu voluntad y estás dando lo que tú puedes dar con el alma. Y la esperanza de la familia. Y estos actos de generosidad, muchachos, son los que hacen que aquí en nuestra comunidad haya vibra, buena vibra. Así que si nos toca que está tocando nuestra puerta esta familia, no se la cierres, ábrela. Y si te quiero ayudar, y voy a poner en nombre de Dios este recurso para que tus casos se resuelvan. Y sabes que a ti se te va a venir mañana una bendición tras otra. No hay que temer, hay que tener fe en Dios, no hay que apegarnos a lo que tenemos, hay que soltarlo. Marca el 1340-2021 al teléfono Esperanza. O sea, ocho personas que hay ganando mil pesos, este caso se resuelve. Hay gente que anda viendo de que las inversiones y que ve cómo funciona y todo. Sabes que si tú aportas, estás invirtiendo. ¿Sabes en qué estás invirtiendo, San Juanita? Cuando tú apoyas en Caritas, estás invirtiendo en una mejor sociedad. Exacto. Estás invirtiendo en que alguien, oye, a lo mejor esta persona va a dar frutos y va a ser una gran veterinaria. Va a poder escuchar y va a poder hablar bien, porque aunque yo he estado recalcando mucho que es el sentido del oído, bueno, pues también vamos a ayudarle en el sentido del habla, porque no habla completamente. Y el entendimiento y su conocimiento. Y el entendimiento y que puede desarrollarse y tener una vida normal. No se embargue en el de, ay, no, si yo cambio, ¿a poco va a cambiar el mundo? Pues ya empezaste. Claro. Ya empezaste a poner el ejemplo a tus hijos. ¿Y tú qué vas a hacer? Recomendar el programa para que otros nos volten a ver. Y poco a poquito hacer esa cadena de generosidad. Los verdaderos héroes, Chely, son los que aportan. Entonces, imagínate que tú eres un héroe y que tú tienes esos superpoderes y no los estás usando. Entonces, si tú los tienes, úsalos. Marca el 1340-2021. Usa tu superpoder de la bondad. Usa tu superpoder del amor. Usa tu superpoder de, pues, de entregarte, de dar cariño, de compartir y todo esto. A veces dicen, la magia no existe. La magia es esa. Es el poder de dar. Es el poder de compartir. Esos son los poderes de los seres humanos. Tú los tienes. El poder de la bondad. El poder de la bondad. El poder de la bondad es muy fuerte, pero a veces no le creemos. Tú le crees a que Dios nos va a ayudar el día de hoy a resolver el problema. El caso de esta pequeña marca. Marca el 1340-2021. Hay que poner ese amor y esa fe en acción. Hay que poder compartir y darle vuelta a todas esas bendiciones que nos ha dado Dios para que nos vengan más. Ya estamos a cuatro escasos minutos de que se termine el programa y no queremos irnos aquí sin decir que el caso se resolvió. Así que si tú puedes donar cuatro mil pesos, si tú puedes donar tres mil pesos, apúrate porque esta es tu llamada salvadora. Esta es tu oportunidad. A toda una familia, San Juanita, estamos ayudando también. A una familia que, bueno, si has visto las imágenes, es una familia cariñosa. Es una familia unida. Es una familia, mira, ahí están las imágenes. Es una familia que le echa muchas ganas. Que además, digo, sí están pidiendo la ayuda y todo. Que como decía Chele ahorita, oye, se batalla para pedir ayuda. Se batalla para tocar puertas. Alguien nos ayuda. Además de eso, con lo que están batallando, pues bueno, ellos salen adelante porque está él vendiendo hot dogs. Ella está poniendo uñas, echándole ganas, buscando de todas las maneras, de todas las posibilidades para juntar el dinero. Y hasta ahorita, ellos también ya llevan una cierta cantidad. Entonces, pues bueno, vamos a darles empujoncito. Vamos a marcar el 1340 2021. Y si estuviste todo el programa viendo, pues es hora de que ya tomes el teléfono. Que tomes esa acción, porque ya lo hemos platicado, cuántas cosas se nos van por no actuar. Y que no se nos vaya esta oportunidad. Esta oportunidad de poder ayudar a Mariana. De poder regresarle el sentido del oído y del habla. Tomar la decisión de ser persona positiva. De ser persona exitosa que quiere ayudar a otra persona. A una joven de 14 años. 1340 2021. El teléfono de la esperanza que está a tus órdenes. Gracias a Dios que tenemos este programa. Que permite que la bondad se comunique. Que permite que el optimismo y la esperanza crezca. Y que permita que nuestra comunidad reciba bendiciones. Esto significa bendiciones. Gracias a las personas que ya han llamado. Y les invitamos a las que no han llamado a que se animen. Son los últimos cuatro minutos del programa. Y necesitamos esas llamadas salvadoras. Necesitamos 6 mil 800 pesos. Ojalá que alguien hiciera esa llamada. Sabemos que hay personas empresarios. Gente que le va muy bien. Y que puede hacer ese donativo. Inclusive le puede servir un recibo deducible para sus impuestos. Y no se queden con las ganas de ayudar a Marianita. Claro. Tenemos escasos minutos. Pero sí se puede. Sí hay milagros. ¿Cuántas veces no has estado tú a lo mejor viendo un juego? Y en el último minuto van perdiendo ahí. Falta gol. Falta gol. Y sucede un milagro. Que pasa algo. Que se extiende el tiempo. Que meten algún gol. Que pasa algo. Entonces sí se puede. Tú puedes ser como esa persona. Y pues bueno. Puedes decir. ¿Sabes qué? Yo voy a poner lo que falta. Y así se suele. Existen los milagros. Estamos ahorita. Ahorita llevamos catorce mil setecientos. Sí se puede. Nosotros tenemos el corazón y el alma y la esperanza en tus manos. Nos quedan tres minutos. Desafortunadamente en estos programas pues no nos podemos extender más. Porque hay más programación. Hasta que el árbitro de él sí lo traza. Ándale. Tenemos esperanza hasta el último minuto. Marca trece cuarenta veinte veintiuno. Yo sé lo que te digo. Nosotros sabemos lo que te decimos. Que te cambia la vida cuando haces un donativo de todo corazón. Como dice Polo. Algún billetudo que nos mire. Oye. Que haga ese donativo que falta. Y a ti que estás viendo el programa. Te hacemos el llamado. Porque la gente que ya se apuntó. Está esperando pues que digamos que se resolvió. Así que te queda un minuto. No dudes en marcar. Porque de ti depende que este juego lo ganemos. Marca el trece cuarenta veinte veintiuno el teléfono en la esperanza. Para meter otro gol en la generosidad. ¿Cuánto nos falta? Unos cinco mil pesos más o menos. Más o menos. Quiero de verdad. Cinco mil trescientos pesos. Que pongan dos quinientos, dos quinientos. Imagínate. Pero Chely. Recordar que si alguien dice. Yo soy el valiente que voy a poner los cinco mil. Está dudando ahí porque es mucho dinero. Recuerda que lo puedes fraccionar. Exacto. No necesariamente lo tienes que dar de golpe. Ahora también te puedes juntar con algunos amigos y decir. Oye, ¿qué va? Yo pongo mil, tú mil, tú mil. En cinco amigos que digan. Bueno, entre los cinco vamos a poner los mil pesos. Como las tandas y todo esto. Ándale. Esta es la tanda de la bondad. La tanda de la bondad. Hazte ese bonito propósito de ayudar. Yo siempre lo he dicho. Esta es una cadena que no se acaba. Y podemos comenzar nosotros mismos a poner el ejemplo a nuestros hijos. Marca 13, 40, 20, 21. A las personas que están fuera también. Diosito los bendiga. A las personas que hicieron el esfuerzo de mandarnos dólares. Pues qué maravilla. Dios los bendiga porque esta cadena de bondad va creciendo conforme pasan los minutos. Nos quedan dos minutos, doctora. Dos minutos. Dos minutos, si hacemos ese último llamado a las personas que acaban de prender su televisor y que vieron que se necesita reunir 20 mil pesos, tú puedes donar esos 2 mil, 3 mil pesos para que ya completemos el caso. Y bueno, si acaso el tiempo no alcanza, todavía va a haber la oportunidad de que sigas marcando el 13, 40, 20, 21, el teléfono en La Esperanza para que se pueda resolver. Van 19 mil 700 ya. 19 mil 700. O sea, dos pesos. Bueno, pues yo pongo los 300. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¡21 mil 700! ¡Ya te recogió! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te digo que los dejan con el... ¡Ay, gracias a todos! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No queremos ayudar! ¡Azpan a tanto hoy! ¡Azpan a la angustia! ¡Estamos en la angustia! Gracias a todos por hacer esto posible. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se unió. Muchísimas gracias a toda la gente que confía en nosotros, que confía en nuestras palabras. Porque de verdad, es muy difícil para nosotros. Tenemos esa tensión y lo que queremos es ayudar a Mariana, Chelly. Entonces, estamos diciendo que se resuelve, no se resuelve. Y obviamente, le estamos dando seguimiento a cada caso. Y si alguien quiere hablar, San Juanita, puede hablar a Cáritas. Sí, claro, pues sí, con todo gusto. Ustedes pueden pedir información. Y, pues, Dios los bendiga. Muchas gracias por este milagro y los esperamos otro domingo. El próximo domingo. Gracias, Dios los bendiga. Los queremos mucho. Gracias. Quieren dar seguimiento, marquen a Cáritas. Pues, Marianita, se va a poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!